Costa Rica es un país bendecido. Su tierra y sus mares son un hogar que protege el 5% de la biodiversidad de este maravilloso mundo. Somos el 003% de la superficie del planeta, pero tenemos una enorme vocación en la preservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible. El 26% del territorio de Costa Rica es zona protegida mediante un sistema de áreas de conservación. Más del 52% del espacio marítimo terrestre está resguardado. Mediante mecanismos fiscales, innovadores y programas de pago por servicios ambientales, Costa Rica recuperó su cobertura forestal en una generación. Casi el 100% de la electricidad que produce proviene de fuentes limpias y renovables, el agua, la geotermia, el aire y la zona. Hace 68 años, vimos el primer país en atrevernos a abolir el ejército y destinar estos recursos económicos para educación, salud, seguridad social y energía limpia. El desarrollo sostenible, equilibrio entre los seres humanos y los recursos naturales, es una de nuestras vocaciones para enfrentar los desafíos del cambio climático como un componente de derechos humanos. Esta vocación nos hace compartir los supremos valores de la encíclica Laudato Si, en la cual su santidad y el Papa Francisco hace un llamado mundial a la convivencia armónica entre seres humanos y en la naturaleza. Consciente de las palabras del Santo Padre, respondemos a este clamor con la creación del observatorio Laudato Si, que tendrá su sede en la Universidad Católica de Costa Rica. El observatorio medirá con 15 indicadores del curso ambiental y social del planeta. También socializará los resultados y estudios que desarrollará con otras instituciones académicas nacionales y del mundo entero. Costa Rica se enorgullece de coincidir en la preservación y protección de la casa común de la humanidad. Por eso esta tierra bendita se alegra de recibir de la Fundación Vaticana Josef Ratzin, el benedicto XVI, el honor de ser la sede del séptimo simposio internacional Laudato Si, el cuidado de la casa común, una conversión necesaria al ecologio al país. Costa Rica, casa de un pueblo noble, pacífico y trabajador, les espera el 29 de noviembre al 1 de diciembre del año 2017 en este importante encuentro para que juntos y agradecidos sigamos construyendo un presente y un futuro que beneficien a todos los seres humanos. Que Dios les acompañe en este momento.